Le preguntamos a ChatGPT cuál será el precio de XRP para finales de este año 2024. Este vídeo lo vamos a enlazar con el que hicimos esta mañana sobre si XRP nos va a hacer ricos o no en este año 2024. Y es que tenemos una respuesta, la respuesta que nos ha proporcionado la inteligencia artificial según ChatGPT. Vamos a ver el precio que tendrá el token de XRP. Bueno, pues aquí más abajo tenemos algunos factores que van a incidir en esta predicción de la inteligencia artificial como la demanda entre Ripple y la SEC por el token de XRP. En teoría tenemos que tener la finalización de la demanda para finales de este verano, aunque se podría retrasar la finalización de la demanda o más bien la sentencia. La sentencia podría retrasarse por si la jueza Annalisa Torres requiere más tiempo, requiere nueva documentación. Y aparte de todo esto es que aunque finalicemos la demanda, aunque tengamos sentencia final, es posible que o Ripple o la SEC al final emitan una apelación, lo cual podría prolongar aún más la lucha judicial entre Ripple y la SEC. Ambos están presentando mociones para sellar esos documentos confidenciales que han sido presentados tanto por Ripple como por la SEC. Lo último que sabemos es que Ripple presentó esa moción para sellar algunos datos comerciales confidenciales que son los descuentos que se le han hecho a las instituciones para la compra de XRP. Y nos dice que la finalización de la demanda o el resultado del caso seguramente tendrá consecuencias y podría ayudar a XRP en particular a alcanzar sus máximos históricos anteriores, cerca de los 3 dólares, bueno, por encima de los 3 dólares, 3,84. Ese es el máximo histórico para XRP. Ahora bien, mucha gente querrá saber también cuál es el precio posible para XRP para finales de este año 2024 para saber cómo se va a valorar el token antes de cerrar este año 2024. Estamos casi a mitades de año, ¿vale? Estamos ya casi a punto de cerrar el primer semestre del año, mayo, mitades de mayo, faltan mes, mes y medio para cerrar este año, o sea, perdón, este año, este medio año, ¿de acuerdo? Sin embargo, el precio se encuentra ahora mismo en los 50 centavos de dólar. Y según el motor de la inteligencia artificial, ChatGPT, el precio es probable que suba hacia los 80 centavos de dólar, lo cual nos indica que aún así no vamos a romper el dólar para este año 2024. Como siempre, esta predicción depende de muchos datos. El principal es la demanda. Luego habría datos microeconómicos, conflictos geopolíticos. Tendríamos también la adopción institucional, porque bajo mi punto de vista, si al final hay finalización de demanda y además esa finalización de demanda no viene seguida de una operación por parte de la SEC, es muy probable que el precio aumente por encima de los 80 centavos de dólar. Lo único es que si hay sentencia final, mejor dicho, si la sentencia final es a favor de Ripple, el precio, pienso que también va a romper los 80 centavos de dólar. ¿Pero qué es lo que va a mantener el precio por encima de los 80 centavos o por encima del dólar? Será la no apelación por parte de la SEC, porque es probable que rompamos el dólar con la finalización de la demanda, pero si sigue una apelación, pues volveremos a valores inferiores. Quiere decir que podríamos caer hasta los 80 centavos de dólar. Entonces, este escenario es posible en el caso de que la finalización de la demanda se dé en este año, en el segundo semestre, por ejemplo, del año, lo cual haría que el precio aumentara por encima de los 80, por encima del dólar, pero después vuelve a los 80, fruto de la apelación de la SEC. Y es que yo no descarto que la SEC vaya a apelar, ¿de acuerdo? Aunque realmente lo va a volver a perder, pero por retrasar a XRP, son capaces de intervenir en la demanda y pedir, pues, una apelación, ¿de acuerdo? Así que según ChatGPT tenemos un escenario alcista, bueno, para mí es un escenario de recuperación, teniendo en cuenta que XRP hace un año, bueno, un poco menos de un año, ha estado los 94 centavos en ese fallo parcial y que el máximo histórico se ubica en los 3,84. Entonces, los 80 centavos para mí aún no es un escenario alcista, sería un escenario de recuperación para el token, que aumente hacia los 80 centavos de dólar, pero aún así está bien, porque daros cuenta de que el precio se encuentra en los 50 centavos y recuperarnos hacia los 80, para muchos será un rendimiento aún así mediocre, pero bueno, que al fin y al cabo no estaría nada mal, obviamente, que aumentara esos 30 centavos. La gente se piensa que el precio de XRP va a explotar de un día para otro hacia los 100 o hacia los 1.000 dólares y eso hay que ser realistas, chicos, hay que ser realistas porque no es así. Ya no es por solamente el capital que se tendrá que inyectar, sino la cantidad de inversores que han comprado XRP a un precio tan bajo que en este caso venderían seguramente con que el precio aumente en el dólar o aumentar a los 3,84. Quiere decir que hay mucha gente ya metida dentro de XRP que con tal solamente aumentar hacia el dólar o los 2 dólares van a vender. Entonces tiene que haber una gran inundación de capital entrante para que el precio pueda superar todas esas barreras, todas esas resistencias y bajo mi punto de vista, pues XRP va a tener un precio alto, pero hay que requerir tiempo, o sea, que decir, va a requerir tiempo el token de XRP hasta que alcance dichos valores. O sea, no es imposible, pero necesitamos tiempo, chicos, para poder alcanzar esos valores altos. Así que nada, chicos, vosotros mismos que estéis viendo este vídeo podéis dejarme también abajo en la inscripción de este vídeo cuál creéis que va a ser el precio del token para finales de este año. Este escenario yo no lo puedo descartar, o sea, de hecho no descartaría dependiendo, ¿vale? Dependiendo de la demanda entre Ripple y la SEC. Y es que nadie nos puede decir el precio que va a tener el token para finales de año. Estamos viendo una predicción, una estimación y esto al fin y al cabo puede o no ocurrir, o sea, quiere decir que puede o no llegar a cumplirse, ¿de acuerdo? O sea, no compréis XRP simplemente porque ChatGPT nos dice que el precio va a estar en los 80 centavos. Nadie lo sabe, es una estimación. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejaros un like y hasta el próximo vídeo, chicos.